En esta manera de chuparefrajo.com Rubén va a hacer un hotel de insectos, una casita para que se meta mariquitas y para que podáis poner vuestros huertos urbanos y así protegerla de otro tipo de plagas. Gracias. 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 Tenemos un hotel para insectos beneficiosos, insectos como pueden ser las mariquitas, las abejas, las avispas... Para ello hemos utilizado listones de madera de un palé que estamos reutilizando y veis que la estructura es muy simple, es como un tejadillo... Hemos hecho la parte principal un poco más grande para que sobresalga y proteja todo el interior. El interior está compuesto, como veis, con cañas de bambú que hemos cortado de diferentes tamaños y los tocones de madera que los hemos agujereado también con orificios más gruesos y menos gruesos para que entren insectos de distintos tamaños. Y hemos ido metiendo en cada hueco todos los materiales que veis. Se pueden meter también paja, piñas, trozos de ladrillos, lo que queráis. Y veis que la madera es reciclada, la hemos pegado en la parte trasera que tenemos aquí una tablita finita, pues la hemos pegado todo con cola para madera. Y la estructura es muy sencilla, lo hemos cerrado con un serrucho pegable y para cerrar las secciones del bambú hemos utilizado una segueta. Y bueno, veis que es algo muy sencillito, lo podemos colocar en el jardín o en la terraza colgado de esta parte, poniendo aquí una escarpia y ya lo tendríamos ahí listo para que vengan a cobijarse los distintos insectos y pues que favorece lo que es la polinización de todas las plantas. Y veis que es algo muy sencillito, tardaréis un buen rato en lo que es encerrar todo, pero bueno, el resultado es bastante bueno. Espero que lo pongáis en práctica, ya nos vemos en la próxima, gracias. Bueno, como siempre consultad la página chupadelfrasco.com donde vais a tener toda la historia de esta manualidad y un montón de trucos que no os podéis perder. Gracias. 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 Gracias.